¡Vamos con ganas! ¡Los concursos! ¡Vamos con Chivis! Y con Fernando Lozano, nuestros anfitriones, más que listos y preparados, ¡Adelante, chamacones! Ya estamos listos para este día de competencia en Conganas. Ya nos pusimos nuestra ropita para estar cómodos y pasarla muy bien. ¡Claro que sí! ¡Bienvenido al público precioso esta mañana en Conganas! Traen todo el ánimo, así como también nuestro grupo oficial, que es el grupo RIMO. ¡Vienen más prendidos que nunca con esas camisetas! Y nuestra compañera, esta cantante excepcional, viene guapísima el día de hoy. La verdad que sí, pero platícale a toda la gente que nos ha visto de qué se trata Conganas. ¡Claro que sí! Hoy estamos a jueves, juevesitos, hay billete, apoya a su favorito. Con ganas, en Conganas compiten dos equipos, Fernando, por supuesto, el equipo verde y el equipo naranja. Ha integrado por cuatro personas. Ambos equipos competirán durante toda la semana, realizando en total nueve dinámicas. El equipo que gane mayor número de dinámicas, obviamente, obtendrá mayor puntuación y se hará acreedor a la bolsa de esta lana, que son 10 mil pesos en efectivo. Esa bolsa acumulada, 10 mil pesos. Y cada equipo tiene un capitán que es elegido democráticamente por todos los integrantes y que, en el caso de alguna decisión importante, él será el que decida. Así que, bueno, es momento de conocer a los integrantes de cada equipo. Por lo pronto, ¡el equipo verde! Tania Morales. Me gustaría que la gente conociera de mí la forma en que compito y la fuerza que traigo en mí misma. Mi nombre es Omar Maravoto. Es bueno tener un reto, sea lo que sea, ¿no? Y si quise entrar en esta competencia, es porque, pues, el reto que tengo es ganar. De Yanira Guerrero Rivera. Y me gusta mucho trabajar como de DJ. Error. Soy mala para los números. Roosevelt Castillo. Mi tiempo libre me gusta pasarla con mis amigos, pues, que vengo con todo. Ahí están los integrantes del equipo verde, que hasta este momento llevan tres dinámicas ganadas en la semana. ¡Cueros! Todas las mañanas desayunan muy bien, Fernando. Vienen con todo el power. Y vamos a ver quién integra el equipo. ¡Naranja! Mi nombre es Vicente Wong. Soy padre de familia. Mis valores más grandes, yo creo, es la honradez, la lealtad. Hola, yo soy Alejandra Rojas. Que mamá me dijo que de niña no podía. Y ahorita mamá me dice, eres un triunfo. Mi nombre es Pablo Laureano. Que me gusta la música, lo que es el rap. Es una manera en la cual me, pues, me desahogo. Alma Karen. Que puedo lograr muchas cosas y que se sientan orgullosos de mí. Y que me vean que sí sé hacer de comer, aunque ya se me esté quemando aquí y todo. No, no, te da, no sé qué, no, te da, no sé qué. El equipo naranja. Llevan tres dinámicas ganadas. Solamente quedan muy poquitas. ¿Crees que puedan lograr vencer al equipo verde? Claro, ya los estamos venciendo y vamos por todo. ¿Cómo te sientes después de estos tres días de competencia? Ya estamos en el cuarto. Excelente. La verdad es que prepárense, equipo verde, porque vamos con todo. Ándale, ahí está el reto. ¿Qué dices, Chivis? A ver, por acá tengo a Ania. Contéstale, por favor. No, hombre, ¿cuál todo? Claro que no, nosotros venimos con todo. Ah, vienen con ganas. Tengo a mi capitán, por supuesto. Si necesitan tomar alguna decisión importante, el capitán Omar está listo para hacerlo, Fernando. Vienen retadores. Bueno, les voy a explicar la dinámica del día de hoy. Díselo rapeando. Este es el de lo más rítmico de con ganas. Tienen tres minutos para decirle en su cara y rapeando al integrante del equipo contrario lo que realmente piensa de él o de ella. Iniciamos con un volado para saber quién va primero. Y el que lo haga mejor será el ganador. Así que esto es Díselo rapeando. Ya estamos aquí, ya estamos listos. Vamos a ver quién inicia en Díselo rapeando. Equipo naranja o equipo verde. Ahí están los props para que se pongan cadenas, lentes, gorra, lo que ustedes quieran. En este momento, Lola... Inicia el equipo naranja. A ver, equipo naranja, ya están listos. Hágase para todos, muchachos, hacia allá. Póngase usted los lentes, las patillas, todo. Vicente, no dé la espalda a la cámara porque si no, no se le ve la carita. Vámonos así. Y ahora sí, suéltame el beat e iniciamos con el equipo... Naranja. Aquí vengo con mi rima, aquí en la tarima. Venga, ¿qué estás haciendo aquí? Vete pa' la esquina. ¿Quién te dice ser el tal Omar Maraboto? ¿Qué quieres? ¿Me tienes miedo? ¿Tienes el calzón roto? Venga, te dice ser del equipo verde. Mira para abajo. Muy bien, ahora dime qué muerdes. Sí, tú. ¿Te crees bien mamado, Vicente? Tú hazte pa' un lado. Venga, equipo verde. Yo, yo. A ver, público. Ey, yo, yo. Mira, Pablito, tú a mí no me ganas, así que detente. Yo vine con ganas para llevarte al retrete. Oh, oh. Venga. Soy Maraboto y vengo con ganas para ganar. Al equipo naranja vengo representando. No se hagan ilusiones que les vamos ya ganando. Yo. Yo, yo, yo. Venimos representando a la verde con esta gente que siempre pierde. Venga. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Yo, yo. Mira, mi hermano, tú lo ves muy raro. A mí se me hace que te guste ese chaparro. Oh, ok. A ustedes, ustedes aquí vienen a concursar o qué vienen a hacer porque no se les ve más. Ya. La verdad no sé qué hacen. Deben de salir este set porque dan pura vergüenza y puro teatro que no hacen. ¿Ah? ¿Ah? Venga, venga. 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 Nosotros supondarán que ustedes son los verdes por inmaduro. Te doy contra el piso y te dolió. ¿Está muy duro? You know, you know. Ajá. You know, you know. Solo vengo a decirles una sola palabra. Se les está acabando el tiempo. ¿Está pasando la palabra? Yo, venga. Estamos en con ganas. Vamos a darlo todo. Nosotros sí. Nos quedamos con la lana. Aquí esto es de rimas. ¿Sabes qué? Se les bajó el autoestima. Oh, oh. Que comience la batalla. Voy a bajar esta gente de su nube. Que jamás anda batallando. Venga. Oh, el verde viene representando. Porque en ese programa con ganas nosotros vamos ganando. La sexibagista. Anita, espérame, 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 todavía no acabo, todavía no acabo, mi chula. Espérate, espérate. Anita. Pongan atención en este monito. No, no, ey, 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 ey. De mi lado tengo al equipo. No, 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 no. Anita, mejor agárrate al Paulito. ¿Qué le vas haciendo de los santos de la mente? ¡Tiempo! Hasta ahí. Hasta ahí ya se aventaron sus raps, sus rimas. Que algunas rimaron, otras no rimaron nada. ¿Cómo ves, Fernando? A todos mis hermanos. De aquí me voy por un jocho. Hasta luego. Ya acabé. No, sí, 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 sí. Bueno, ahí estuvieron las rimas del equipo verde y el equipo naranja. Hasta este momento van tres dinámicas ganadas cada equipo. El público, que es quien vota a través del aplauso. Vamos a ver qué es lo que dice. El aplauso para el equipo verde. Ahí está el público, tiene voz y voto. Y el aplauso para el equipo naranja. Ni cómo ayudarlos Ni cómo ayudarlos Van ganando, eso es lo que dicen Todos mis hermanos Ahora sí van ganando 4 a 3 Se tienen que poner las pilas para ganar el que sigue Para poder Al ratito produces tu programa y conduces también Usted va a ver quién va a ganar Llevan 3, llevan 4 y falta una más el día de hoy Así es, pero que crees Fernando Hoy va a haber nominación Imagínese me da Más adelante ellos tendrán que nominar A algún compañero que consideren el más débil O el que no deba de integrar Hoy es jueves de nominación Así que cada equipo debe nominar a uno de sus integrantes A quien consideren el más débil Esta persona será el sentenciado para la final del viernes Y deberá de portar una cinta roja en el brazo Que lo distinga como sentenciado Si el equipo pierde El sentenciado será eliminado Mañana el equipo ganador tiene la opción De llevarse el dinero ganado Y salir del reality O acumular el premio Y concursar la siguiente semana El equipo perdedor tiene la opción De quedarse a concursar La siguiente semana Para un repechaje Con el equipo ganador Con la posibilidad De llevarse la bolsa acumulada La siguiente semana Si es que son ganadores Qué bonito lo explicaste Todos entendimos muy bien Así nomás Lo explicaste con ganas ¿Sabe qué? Nosotros hacemos una pausa Y ahorita regresamos para la segunda parte De esto que es Con ganas Muchas felicidades El equipo naranja Joe 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 Y bueno Tenemos que ir súper rápido Con lo divino del arte Que tiene un consejo Exquisito Adelante Con la nueva salsa de guacamole